Gente, en este vídeo vamos con noticias importantes sobre el futuro de Leo Messi y de Ilex Moriba, la mala noticia que ha recibido hoy el Barcelona sobre el trofeo Joan Gamper y las tres ofertas que ha rechazado Serginho Vest. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! A analizar la primera noticia y vamos a hablar de Leo Messi y los detalles de su renovación. Según asegura el diario Sport, ya está en Barcelona. Como hemos dicho en un vídeo anterior, Leo Messi aterrizó este miércoles en la ciudad condal donde se le pudo ver acompañado de su familia. El 10 del Barça esquivó todas las preguntas relativas a su futuro como jugador profesional. Pero el astro argentino, sin contrato desde el pasado 1 de julio, ha pisado Barcelona solo para hacer escala y seguir disfrutando de sus vacaciones en Miami y República Dominicana. Según recoge el diario Marca, la idea es que el delantero rosarino regrese a finales de esta misma semana para incorporarse en la disciplina azulgrana bajo las órdenes de Ronald Koeman. Pero antes de comenzar a entrenarlo, el capitán de la selección argentina tiene que resolver su futuro. Pero antes de empezar a entrenar, el capitán de la selección argentina tiene que resolver su futuro. Un futuro que se aclararía tal y como asegura el diario Sport el martes 3 o el miércoles 4 de agosto, fecha en la que Messi firmará finalmente y para alivio de la afición culé un nuevo contrato que le vinculará al club durante las próximas 5 temporadas. Además, el citado medio señala que hasta que no haya renovado, León no entrenará con el resto de compañeros, al contrario de lo que se venía informando en los últimos días. Por tanto, días 3 y 4 posibles fechas de firma de renovación o fichaje. Y seguimos hablando de Leo Messi y es que ha revivido los momentos posteriores de la final de Copa América en redes sociales. Fue una de las imágenes de la pasada Copa América. Leo Messi, tras conseguir su primer entorchado continental con Argentina, hizo una videollamada con su familia, concretamente con su pareja y su hija. Ahora, antes de incorporarse presuntamente a la disciplina del Barça, pues aún no tiene contrato, el argentino subió una publicación a sus redes sociales precisamente con ese momento. Eso sí, el jugador lo hizo en una colaboración pagada por WhatsApp. De ahí que reflotase el tema semanas después de que se produjese dicha imagen en Maracaná. ¡Qué lindo momento! Fue justo después de la final cuando estaba celebrando la Copa América con mi familia. En una videollamada de WhatsApp, publicó el argentino en sus redes sociales. Y es que aquí podéis ver la publicación en cuestión en el Instagram de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de la reunión que ha habido hoy mismo entre el ex Moriba y el FC Barcelona. Las dos partes siguen sin encontrar una solución y el jugador que sigue en dinámica del B no ha sido convocado por Ronald Koeman para el stage de Alemania. En la reunión de este miércoles no ha habido acuerdo. Las posturas entre ambas partes siguen alejadas. El de hoy ha sido el tercer encuentro entre los agentes de Elias Moriba y el Barça, representado por Ramón Planes, secretario técnico de la entidad azulgrana, y Mateo Alemán, director de fútbol. La reunión ha tenido lugar en la ciudad esportiva Joan Gampert de St. John Despi y en ella se han puesto de manifiesto las grandes diferencias existentes entre una parte y la otra. Los agentes del jugador y el Barça se han emplazado a una nueva cita en día y hora sin concretar. El jugador por su parte con contrato hasta junio de 2022 sigue trabajando con el B y este miércoles no se ha desplazado a Alemania, donde el equipo realizará un stage hasta el lunes 2 de agosto. El problema entre el Barça y el jugador radica en las elevadas peticiones económicas del futbolista, a las que la entidad azulgrana no puede satisfacer debido a la precaria situación económica que atraviesa. Por tanto, malas noticias y el canterano que sigue en sus 13 de pedir demasiado dinero al Barcelona. Vamos ahora a hablar del palo que ha recibido de la administración el Barça en lo que se refiere al próximo Joan Gampert. Giro inesperado de cara al trofeo. Según una información del Matilde Cataluña Radio, el Departamento de Salud de Cataluña habría dado marcha atrás y habría prohibido la presencia de público en las gradas del Camp Nou. Al parecer, siempre según el citado medio, las autoridades sanitarias habrían cambiado de criterio de cara al torneo que jugarán tanto el conjunto masculino como el femenino del Barcelona frente a la Juventus de Turín. Hace tan solo cuatro días, el propio club azulgrana informó a través de sus canales oficiales que había obtenido luz verde de la Generalitat para disputar el Joan Gampert con público en el Camp Nou. En total, 19.969 espectadores podrían disfrutar del encuentro en las gradas del Templo Kulé, lo que se traduce en un 20% del aforo total. Pero citado medio señala que el Departamento de Salud habría decidido dar marcha atrás ante el incremento reciente de casos de COVID-19 y dejar sin aficionados los dos encuentros que tienen previsto disputarse el próximo 8 de agosto. De esta forma, el club Kulé estaría estudiando ya la posibilidad de trasladar los dos partidos al estadio Johan Cruyff, donde sí se puede albergar hasta 3.000 aficionados. Se presenta ahora un serio problema para el Barça, puesto que ya había vendido las entradas para los dos compromisos amistosos frente a la Juventus. De hecho, solo quedaban localidades de lateral tercera gradería y en los corners de la tercera gradería. Y es que aquí precisamente podemos ver en Twitter la información del Matiz de Cataluña Radio, por tanto, mala noticia para el Barcelona. Vamos a hablar ahora de las tres ofertas que ha rechazado Serginho Dest en este mercado de fichajes. El norteamericano ha sido de las pocas noticias positivas de esta temporada en el FC Barcelona. El lateral llegó a la ciudad con Dal tras la venta de Nelson Semedo y desde el primer minuto el futbolista ex del Ajax ha estado disponible en los planes de Ronald Koeman, ya sea como lateral en diestra o zurda o como carrilero en la defensa de tres que implementó Koeman a lo largo de la temporada. El rendimiento del jugador del Barça ha sido notable a pesar de su juventud. Recordemos que tiene 20 años. La llegada de Emerson Royal al Barça no cambia los planes de Koeman con Dest. El americano seguirá siendo la primera opción en el carril diestro y su polivalencia le puede dar minutos tanto en la izquierda como de carrilero. Es por eso que tal y como apunta Sport, Serginho Dest ha rechazado en los últimos días ofertas del Arsenal, del Mónaco y del Borussia Dortmund. Con contrato hasta 2025, el lateral barcelonista no se plantea abandonar el Barça, equipo en el que quiere triunfar y que ha reconocido que es un auténtico sueño estar vestido de azulgrana. Vamos ahora a hablar de la portería, de ese rompecabezas que tiene a día de hoy el Club Kulé en esta posición. Uno de los jugadores más destacados del Barça es precisamente Marc-André Ter Stegen. El alemán se lo ha ganado a pulso por convertirse en un auténtico muro, lo que le ha llevado a estar entre los mejores porteros del mundo. Sus actuaciones son más que reseñables, algo que el aficionado Kulé no podrá ver hasta octubre. Hay que recordar que el germano se operó de la rodilla al final de la temporada y su vuelta está prevista para dicho mes. No obstante, el ex del Gladbach tiene la firme intención de acortar plazos y estar disponible a la vuelta del parón internacional de septiembre. Es algo arriesgado, pero no imposible. Ante esta situación, con el portero titular sin estar en el inicio de la temporada, el Barça debe trabajar en lo que queda de pretemporada con el que será el sucesor de Ter Stegen por un tiempo. Neto e Iñaki Peña son las opciones que hay disponibles ahora mismo, pero el favoritismo va para el canterano. As señala que el brasileño está en el mercado y todo apunta que saldrá este mismo verano. Por tanto, la apuesta del club, tal y como resalta la citada fuente, será el joven cancerbero que no volverá al filial azulgrana. Fichar otro guardameta está ahora mismo descartado. Por tanto, así podría afrontar el Barça los primeros partidos de liga en los que Ter Stegen no va a estar. Y ya para acabar, vamos a hablar de la actuación de Pedri González en los Juegos Olímpicos. Y es que Pedri volvió a ser titular con España en el empate de la Roja ante la selección argentina. Los españoles no pudieron vencer al combinado el biceleste, pero aún y así lograron el pase a cuartos de final de los Juegos Olímpicos como primeros de grupo. Mikel Merino marcó el único tanto de su equipo en un duelo en el que el canario del FC Barcelona volvió a tener un papel destacado pese a no ser protagonista. El de Tegueste jugó a medio gas debido a que cada choque que pasa se le ve más cansado que el anterior. Físicamente, la larga temporada con el Barça y la Eurocopa le están pasando factura en estas Olimpiadas, aunque eso no le está impidiendo brillar. A pesar de ese cansancio acumulado, el tinerfeño no dejó de generar ventajas con su lectura de juego y fue importante entre líneas. El centrocampista del Barça es el faro de esta selección y es quien aporta ese plus de calidad que todo mediocampista necesita. Ante la ausencia de Dani Ceballos, que sigue recuperándose de su lesión de tobillo, el ex de Las Palmas volvió a ser el gran referente ofensivo del centro del campo español. Sus compañeros no dejaron de buscarle, él no dejó de pedirla y España giró en torno a su fútbol en muchas fases del partido. Por tanto, a pesar del cansancio, sigue siendo decisivo Pedri y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!